¿Pensando en tus próximas vacaciones? ¡Ven! ¡Te esperamos! Feria Viva 2016, 12 al 14 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura, Santiago. Una experiencia inolvidable, con los principales destinos para planificar tus vacaciones por Chile y el mundo. Los esperamos en Feria Viva, 12 al 14 de noviembre. ¡Ven por tu próximo viaje! Organiza, atenta e interexpo, patrocina, subsecretaría de turismo, colabora a Cernatur.